Buenos días buenas tardes donde quiera que se encuentren hoy vamos a hacer de comer tostadas de carne deshebrada algo sencillo hoy y hoy voy a necesitar 2 libras de carne para deshebrar de res aquí tengo una cuchara una cucharadita de orégano unos gajos de cebolla un diente de ajo sal al gusto rabanitos limón jitomate son 5 jitomates 2 cebollas y un repollo ya voy a poner mi carne miren yo la partí a 100 pedazos para que esté más rápido miren ya está hirviendo la agua ya está buena para ponerla y no le voy a poner los gajos de cebolla y el ajo y no le voy a poner la cucharadita de orégano y también le voy a poner la sal una cucharada de sal ya están mis tomates y tomates lavaditos miren ya los voy a poner a cocer para hacer la salsita para las tostadas ya vamos a picar el repollo miren yo voy a hacer unas rueditas de rábano miren estos arbustos si ustedes tienen rábano pueden echarle si no así también son buenos así ya vamos a hacer unas cebollitas así en rachita para cocirlas con limón para que le voy a poner 2 cebollas a las cebollas ya vamos a partir el limón para echarle yo le voy a poner 2 o mas a las cebollitas le pongo la coladera para que no se le vayan las semillas voy a poner poquita sal porque también a la salsa le vamos a poner miren nada mas una pizca de sal bien ya vamos a poner a moler la salsita son los jitomates que ya habiamos cocido yo le voy a poner tantita aguita de los mismos jitomates le voy a poner una cucharadita de orégano un diente de ajo y acuerdense que a la cebolla ya le pusimos sal nomás le vamos a poner poquito acá y ya ya la vamos a vaciar aquí miren a las cebollitas con limón yo les voy a poner queso miren queso seco cotija esto es al gusto si ustedes quieren ponerle tambien le pueden poner ya estuvo mi carne miren yo la deje por 2 horas y media pero ustedes pueden estarla chequeando asi si ya esta blandita pues ya pueden sacarla tambien ya estamos desmenuzando la carne miren asi en tiritas según como la quieran ustedes de delgadita miren asi yo voy a ponerle tantito aceite aqui porque yo voy a freir mis frijoles para mis tostadas ya voy a ponerle los frijoles ya voy a moler los frijoles para las tostadas miren asi aqui ya están nuestros frijoles miren que ricos ya que estoy dorando las tostadas miren a nosotros nos gustan asi aqui las doro yo de las tortillas y les hago unas rajaditas miren asi para que no se nos inflen tambien ya vamos a hacer nuestras tostadas miren les voy a poner frijoles frijoles la carnita miren eso es al gusto si le quieren poner poquita o mucha es al gusto no le voy a poner repollo eso tambien es al gusto eh no le voy a poner la salsita y luego les voy a poner queso miren luego los rabanos ya esta hola amigos buenas tardes vamos a disfrutar de estas tostadas de carne deshebrada vamos a echarle su limosito y pues en esta ocasión no voy a echarle salsa vamos a probarlas a ver como salieron bien sabrosas y acompañadas de una rica y saludable agua de limón con avena un poquito un vasito mas de agua la recomiendo esta muy sabrosa adios adios y 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